Cada día más niños y niñas tienen acceso a redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, a las que suben fotos, datos de los lugares donde viven, la escuela en la que estudian, a quienes quieren más y todo lo que les gusta y les enoja. Es así como personas malintencionadas pueden enterarse de tu vida y tener más información de la que tú le darías a un desconocido. Si usas las redes sociales, evita decir dónde vives o a qué escuela vas, rechaza las solicitudes de amistad de desconocidos, revisa las opciones de privacidad para que tus fotos e información solo puedan ser vistas por tus amigos y amigas y si alguien te acosa en las redes, avísale a tus padres o a quien más confianza le tengas.